La guerra a todos los países del mundo le está costando en términos económicos y en términos energéticos. Hemos visto como el precio de la energía se multiplicó hasta por 10 veces dependiendo cada uno de los países. Yo quiero contarles cuál ha sido en términos de impacto en las reservas, el impacto más importante que ha tenido la Argentina este año, que es la importación de energía. Y gobernar es tomar decisiones. Y entre dejar salir un poco más de reservas o cortarle el gas y la luz, porque tuvimos que importar gas, gas licuado, diésel para sostener el nivel de actividad, nuestra decisión fue soltar un poquito de reservas, pero garantizarle a los argentinos que ese ritmo de crecimiento que trae la Argentina no se detuviera. Eso para entender la importancia en términos de estrategia país que tiene esta obra. Tenemos que transformar nuestros recursos en riqueza y desarrollo. Esa es la tarea que nos encomendó hace poquitos días el Presidente. No solamente ponerle orden a nuestras cuentas, sino darnos una matriz de crecimiento y desarrollo para que en la Argentina los grandes recursos se transformen en riqueza y la riqueza se transforme en mejor distribución del ingreso y trabajo para los argentinos. ¡Gracias!